¿Pero por qué te pones en esa posición? Yo te tengo confianza, ¿por qué no me tienes confianza tú a mí? No, pues no te tengo confianza, o sea, no es que no te tenga confianza, sino de que... O sea, ¿cómo te lo puedo decir? Si te tengo confianza, pero ten en cuenta que la confianza se gana, ¿va? Y conmigo sí te tienes que reportar a cada rato porque ya me la has hecho una vez, otra vez, otra vez, otra vez, o sea, ya... Otra vez más ya no va a ser así, ¿va? Estás... Estás consciente de que eres muy injusto. Yo me reporto cada hora contigo, ¿sabes lo que hago? ¿Sabes dónde estoy? ¿Con quién estoy? No, 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 cada hora no es suficiente. Aquí no es cada hora, aquí es cada... Aquí es por lo menos fácil cada cinco minutos, te tienes que reportar. Y luego, después de que te tienes que reportar, tienes que mostrarme tu Messenger, tu WhatsApp, tu Face, tienes que pasarme todas tus contraseñas, así de cajón. No, oye, eso es muy personal, no tengo por qué el hecho de que te ame, el hecho de que estás mi pareja, no te tengo por qué dar, sí, pero no te tengo por qué dar las contraseñas. Se supone que tenemos confianza, ¿no? Exactamente, pues tienes que tener confianza conmigo, yo te la he hermososado y me la he ganado. No, no te has ganado nada, aunque de todo modo la confianza tarda muchos años en ganarse, entonces no, no puedes, este, así de un día para otro decir, Ay, ya, no te voy a pasar nada, voy a cambiar, ¿no? Porque siempre hay muchos perros que te hablan, pero no me gusta que te hablen, no me gusta que te hablen ni que te digan nada, no, 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 no. Oye, pero son amigos que son súper respetuosos, súper lindos y que me dicen solamente cosas bonitas, ya que tú no me las dices. No, 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 yo siempre te las digo diario, 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 y que otras personas te digan eso, obviamente sabes tú bien lo que el hombre quiere, ¿va? O sea, lo que el hombre quiere es otra cosa, y a mí no me parece, personalmente no me parece, y si no cortas con ellos simplemente terminamos, así de fácil, tan, tan. No me puedes hacer eso, sabes que te amo, sabes que te amo mucho. No, no, pues es que aunque me ame mucho igual no me lo estás demostrando, a mí eso no es una demostración, a mí no me tienes que demostrarlo así, por ejemplo, tienes que darme todo, tienes que darme tu celular diario, tienes que decirme con quién hablas, tienes que decirme qué es lo que haces a cada minuto y a cada instante, y si no te parece, sabes que bien, aquí la terminamos y ya se acabó. Oye, pero estás consciente, puedes terminar una relación por tonterías, eso es muy tóxico, ¿por qué eres tan tóxico? No, no es que sea tóxico, es que así soy, y tú supiste que yo era así cuando te juntaste conmigo, así que, no te parece, pero ya vete con quien sea, vete con el güey ese del Facebook, este José Ramón, no sé cómo se llame, por el que te mandó solicitud hace como una hora. Oye, pero ellos lo único que han hecho es decirme cosas bonitas. No, 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 yo te dije no me parece, si no te gusta ya sabes. Oye, ¿estás consciente? Eh, eh, ya te dije no me interesa. Ellos ni siquiera los conozco, y a ti sí, tú me tienes aquí, tú me tienes aquí, ellos no me tienen aquí, tú me tienes aquí. Yo te tengo aquí, pero al ratito, al rato alguien más te tiene allá, y al rato alguien más te tiene allá, entiernada, entonces. No, me está faltando el respeto, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Estás mal, estás mal, yo nunca te he dado. Bueno, entonces ya se acabó el atentón. Pero es que tú me interesas, yo te amo, yo te amo, entiéndelo, entiéndelo. No, no lo asisto mucho, pero no, ya llegará alguien que sí me quiera de verdad y que se reporte cada dos minutos. Estás mal, estás acabado totalmente, pobre tipo. Amigos, pues esto obviamente fue actuado, obviamente él es una persona totalmente todo lo contrario. Esto es un ejercicio social para que las mujeres no permitan esa violencia de parte de los novios, de los esposos, porque no debe de ser. Si estás viviendo una situación como esta, aléjata, térmínala, porque no va a llegar a ningún lugar en la relación así. ¿Tú qué opinas? No, pues que sí tienes razón. Las mujeres tienen que darse respetar y tienen que tener ese espacio. En una relación tiene que existir la confianza, si no existe la confianza, pues obviamente no hay ninguna, es la base de toda relación. Exacto, exacto. Y pues, amigos, de verdad, no caigan en relaciones tóxicas, con personas tóxicas. No permitas que controlen tus redes, que controlen tu vida, tu forma de vestir, a quién y a quién nos saludas, porque eso es algo meramente personal. Y la persona que va a estar contigo te va a amar tal y como seas y no va a buscar cambiarte en nada. Es cierto, tienes razón. Tienes que ser tal y como eres, así como veniste al mundo, así te tienen que querer, exactamente. Y esas relaciones tóxicas, pues al final de cuentas llevan algo más, ¿no? Pienso que al final después llevan a los celos, y después a los golpes, y al último puede llevar a peores casos, como por ejemplo, pues, oye, un asesinato. Así de grado, así de grado, así de grado. Sí, totalmente de acuerdo. Es que de verdad, quien llega a ver este video, huyan, no caigan en relaciones y con personas tóxicas. Es lo mejor que pueden hacer, por una vida sana y por su bienestar de ustedes. Llamen por teléfono o acudan a algún centro de atención a capacitación, ayuda, porque eso está mal. Eso está mal y cualquier tipo de mujer no lo tiene que recibir, en ningún tipo. Exacto, exacto. Muy bien y de verdad, de verdad, busquen ayuda. Si ya están en una relación así, hagan conciencia, busquen ayuda. Hay muchos centros que los pueden ayudar y también dentro de su entorno, amigos o familia, cuéntenselo para que de esa forma salgan de esa relación. Gracias.